¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De Perú! ¡Gol! ¡De Perú! Ex-entrenador de la selección, habló sobre el enfrentamiento entre Perú y Uruguay, conociendo a los jugadores, y le dio unos tips a Uruguay, de por dónde tienen que tener cuidado, dale. Tiene un muy buen entrenador, y hay un cambio fundamental. La Padula, en mi opinión, hoy es el mejor 9 de Sudamérica. La Padula, que jugó hasta ahora, porque ahora no sé qué pasa, que no juega, que te ha lesionado, ¿no? La Padula ha hecho una gran diferencia, y le cayó bien a ese equipo de Perú. Un equipo de Perú, que es un equipo de muy buena posesión del balón, que en el respeto por la posesión, a veces le falta profundidad. Y entonces, la Padula le dio la chance de pase profundo, con sus diagonales cortas detrás de los centrales, que le dio al equipo la profundidad y el gol que estaban necesitando. Ese cambio a Perú lo lleva a pelear la clasificación cuando ya estaba casi eliminado. Aparte del muy buen manejo de Gareca, de los recursos que él tenía, ¿no? Por eso es que me parece que, yo lo vengo diciendo hace dos meses, el partido decisivo es el Uruguay-Perú. Es el partido decisivo. Porque están teniendo problemas con Guerrero, están teniendo problemas con la Padula. Ruidía no dio la talla, aparentemente. Para mí es un excelente jugador Ruidía también. Pero bueno, Farfán está también con su tema de lesión, y está grande. Está grande. Entonces, tienen problemas en esa posición. Pero tienen un carrillo quebrado, para mí uno de los mejores exteriores que hay en América. Y en un medio campo, el doble contención que ellos tienen es un doble contención que marca y que juega. Es el doble contención que yo aceptaría. Yo no acepto el doble contención ranga-ranga. No lo acepto. Pero este doble contención que tiene Perú está bien interesante. Perú tiene jugadores de jerarquía. Pero atrás de eso, es una incógnita. Perú no tiene dos o tres. Perú tiene el que juega, y algún hito que el técnico se ha dado maña para ir poniendo y cambiándolo de posición, como para que le resuelva algún problema, y no más. Entonces, ese es el problema que tiene. Por eso, para mí, es decisivo en este partido que se juega el mes que viene, ¿no? Es decisivo la alineación que Perú tenga. Creo que ese equipo tiene capacidad y ha jugado muy bien de visitante. Yo creo que Uruguay, después de Argentina y Brasil, es lo más fuerte que hay en América. Uruguay tiene que clasificar. Ahora, en esta circunstancia, hay un riesgo. Hay un riesgo. ¿Por qué? Porque si no le ganás a Perú, y tenés que ir a jugar a Chile en el último partido, con un Chile que a lo mejor llega con posibilidades, bueno, ahí se complica. Ahí se complica. Bueno, es el mejor la Padula, dice Marc Arián, ¿eh? Sí. Ha hablado bien, ¿no? No, es que tengo... Sergio Marc Arián, que... Si opino Marc Arián, me echan del canal. Que en un momento, recuerdo que hablaba de los microciclos, ¿no? Él dijo que cuando llega a Perú a ser director técnico, Perú tenía un universo de aproximadamente 6, 7 jugadores convocables, y gracias a sus microciclos acabamos con más de 40, ¿no? No, no voy tanto por el lado de Marc Arián. Bueno, quizás podría haber tenido 80 jugadores, pero... Se ayudaron en algo. No, quizás Marc Arián pueda haber llevado 80 jugadores a la selección. El tema es que los jugadores en la selección no lo respetaban. Sí, yo creo que en el caso de Marc Arián a la selección, que siempre hablaba de Marc Arián, nunca hablaba de lo que dijo, sino de lo que fue con la selección. Creo que lo agarran en una etapa de su carrera ya... Mayor, ¿no? Mayor, medio cansado, muy... Sí, pero... Muy pasimonioso. Pero también sobre el final... Malhumorado. Malhumorado. Y sobre el final, cuando pierde el último partido, echándole la culpa a la... Creo que era el árbitro argentino, ¿no? Sí, a Patricio Lustó. A Patricio Lustó, que termina haciendo arbitraje pésimo. Que fue en Lima con Uruguay. Exacto. Justo. No, fue en Lima con Uruguay que se quejan de que... ¿Te acuerdas que le abren la cabeza a Paolo? Claro. O sea, que fue un arbitraje muy malo, por cierto, a Lustó, que se metió lincha, se metió lincha a la cancha, claro. Claro, que se tuvo que... Pero, muchachos, a ver... Pero lo que veo es que él le echa la culpa a ese arbitraje, a ese partido que no clasificaron al Mundial por eso, cuando fue un proceso de cuentos años, ¿no? Claro, ser autocrítica, no, ser autocrítica, ser autocrítica. Faltó mano dura. Faltó mano dura. No, faltó mano dura. A ver, era la época de los cuatro fantásticos, ¿se acuerdan? La época de los cuatro fantásticos. Yo, la verdad, hay mucha resiliencia, por así decirlo, mucho odio. No sé si odio, pero hay como... Los miran medio de reojo, los cuatro fantásticos en aquella época. Y yo creo que los cuatro jugadores siempre dieron la talla, siempre dejaron todo en la cancha. O sea, el tema era lo que pasaba fuera de la misma. Y fuera de la misma, Barcariano. En la cancha siempre lo daban todos. No sé qué decir. No estaba Paolo, Jefferson, Vargas, Pizarro. O sea, hay que recordar que Vargas hizo una eliminatoria sola. ¿Te acuerdas? Vargas del equipo del Chemo era Vargas que va a la bandera, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Farfán es goleador de la selección o no está. Había una gran diferencia entre los jugadores que estaban fuera y los que estaban en el medio local. Creo que, por ejemplo, hoy en día, esa diferencia se ha cortado. Sí, se ha cortado. Y de día, vamos a pasar a días.